En un nuevo video, y bueno gente, como estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y gente, volvemos a Disney Heroes Battle Mode Que a ver gente, como ustedes ya habrán leído en el título, esta vez vamos a seguir avanzando en lo que es la ciudad, los capítulos de la ciudad, vámonos al capítulo 15 Al capítulo 15, estación de pruebas, vamos a empezar y a ver que tal está, y así sirve, yo creo que voy a quitar a 22, ok Ustedes dirán, Farty, ¿por qué carajos quitas a 22? Shhh, silencio, silencio, ven aquí Mei Lin Lee, ven aquí Como ya sabrán, apenas han agregado a Mei Lin Lee, y es que nos dimos cuenta de que es un personaje inmortal Es un personaje inmortal, y solo les puedo decir eso gente, ustedes la pueden observar, y a ver que, de verdad gente, si la pueden obtener Obtengan las 5 estrellas, denle mucha grasa al juego, porque es un personaje inmortal, o sea, es el mejor personaje que han agregado hasta el momento Es inmortal, aparte cura a tus aliados, y potencia todas las habilidades A ver, que no hay platiquita aquí, no hay platiquita, pues le seguimos dando Hasta encontrar platiquita Veamos, a ver, yo siento que esta alineación gente, me quedaría bien hasta en arena Obviamente potenciar a Mei Lin Lee hasta naranja, porque esta la tengo bastante baja Y sus habilidades igual las tengo bajas Pero, eh, si la potencio hasta naranja, le potencio sus habilidades al máximo, ay bueno, llegamos a platica Este debe ser el lugar, vaya, este taller es fantástico, esta tecnología es increíble No lo puedo creer, Wasabi se volvería loco aquí, se parece a ese tipo espeluznante que dejó este cuaderno Un cuaderno, tómalo, podría detener pistas Ok, bueno, pues encontramos un cuaderno, cada vez más cerca A ver, me mataron mis ilusiones de según 25 capítulos y acabamos la historia Cuando me dijeron que son 50 capítulos, creo que así me dijeron 50 Pero bueno, al menos llevamos una, una, que una quinta parte, más o menos Y ahí está, a ver No, es que, de verdad gente, lo voy a repetir hasta que me canse de decir que Mei Lin Lee Es un personaje inmortal y es la mejor de todas que han agregado Ahí está, pues bueno, su habilidad mata, su habilidad pam, 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 pam Que miren, quieren ver estadísticas gente, para que se convenzan un poquito más Eh, daño causado, Mei Lin Lee Eh, ah bueno, Bolt, pero Bolt porque ya traía su habilidad cargada Ah bueno, y Mei Lin Lee no tanto, pero daño recibido, pues bueno, también nos sirve de escudo O sea, es que, no, 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 pero bueno, nos vamos al laboratorio de control de calidad Vamos a ver que no, no están siendo rivales para nuestra Mei Lin Lee Que a ver, como les digo, esta alineación me podría venir bien hasta en arena Podría quitar a Zeus o a 22, porque de hecho no tengo a 22 Tengo a Zeus en arena Y lo podría reemplazar por Mei Lin Lee Pero claro, o sea, les digo eso de potenciarla bien Todas sus habilidades al máximo, que es 97 Y poner la naranja, que obviamente el naranja, pues si les ayuda Bueno, los colores o de, está en gris, ¿no? Lo potencia tal, si les ayuda, si les va ayudando Eso, háganme caso, si les pueden subir a sus mejores personajes el color Háganlo, háganlo, porque si les ayuda bastante en su vida, en su poder, en su armadura En su daño fantástico, en todo eso si les ayuda Que bueno, 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 bueno Esto muy rápido, esto muy rápido, esto muy rápido, muchacho Esto muy rápido, muchacho Facilito, hasta Gotel tuvo la oportunidad de sacar a los dos gemelos Ahí está, vamos a ver si aquí hay platiquita Vamos ya a dos partes, dos partes de siete Que ya cambió el fondo, estamos según en un laboratorio Algo bien, algo lindo, algo bonito Pero nada de otro mundo Algo de otro mundo Nuestro personaje Mei Lin Lee A ver, a ver, a ver Algún rival para este equipo Algún rival para este equipo Pues no hay, pues no hay, solo sería yo Ah, santo cielo, este cuaderno es una locura Parece que el capitán infectoso Tenía toda clase de grandes ideas para este lugar Parece que solo intentaba crear un lugar seguro Y feliz para los usuarios Oh damn, algo le salió mal ¿Cómo fue que salió tan mal? No sé, este cuaderno no parece algo que escribiría un tipo malo Estoy de acuerdo, tenemos que investigar más Muy bien, volvamos a la ciudad y reagrupémonos Ah, bueno, a ver, que aquí ya te deja muy intrigado Muy historia de Disney, obviamente De que el villano no era tan villano Sino que algo le salió mal Laboratorio de enemigos Vamos a investigar este laboratorio de enemigos Pero a ver, ya me dejó intrigado este show Y ya nos cambia del fondo de nuevo Que según el villano no es tan villano Les digo que es muy historia de Disney Porque pues así son todas sus historias Que el villano tuvo sus motivos, yo creo O pasó algo muy mal Como en este caso que dicen Que quería hacer algo, un lugar muy feliz Y muy colorido y muy bonito Pues bueno, ya completamos eso del laboratorio Así que a ver, vamos con las partes chiquitas Que normalmente son en estas partes chiquitas Donde hay historia A ver, al menos algo voy viendo que es bueno, gente Que derrotemos rápido a los enemigos Porque, o sea, yo decía Ah, maldición, ¿por qué no dura más Para que se luzcan mis personajes? Pero es bueno porque así acabamos rápido Y si alguien quiere ver la continuidad de la historia Pues aquí la tienen O sea, ah, bueno, pasa esto, pasa esto Y no tiene que esperar tanto A ver cómo va la historia Porque pues derrotamos rápido a los enemigos Y así como derrotamos Nos metemos a la siguiente Que a ver, eh... Mei Li Li, si la tengo que seguir potenciando Y bueno, a ver gente A ver, algo me acaba de llegar a la mente Recordemos ahorita que Mei Li Li Solo es una estrella O sea, Mei Li Li es una estrella Solo es una estrella Y la podemos potenciar hasta las seis Gracias al muro de premios Claro está Pero pues la podemos potenciar a seis estrellas Y eso, uh, uh, uh Es bueno, es bueno, bueno Así que a ver, sigamos Vámonos con laboratorio de física Todo esto tiene que ver con laboratorios Laboratorio de física Vámonos, ready, ready today Ready today Eva y Emperador Sor Pues no, no son rivales Luego nos vamos contra Calhawk La conejita esa de Zutopia Y no recuerdo cómo Algo así de cadáver, ¿no? Lo del cadáver Vanelo Pedash Vanelo Pedash Baymax La vaquerita Jessie Y pues nada, nada de otro mundo Acabamos Limpiamos la zona Limpio, limpio, limpio Vámonos con las partes chiquitas Vámonos con la... A ver Si comparamos En cuanto nos tardábamos Hace tres capítulos Si ya nos tardamos un poquito más Porque antes en el primer golpe Ya los mandábamos a dormir Y ahora vean Aguantan uno, dos o tres Hasta tres, ¿no? Bueno, que las habilidades especiales También ya las aguantan En hace tres capítulos La habilidad de Bolt O de Elsa Mandaba a dormir a todos Desde que... O sea, si la tenías para activar La activabas Pum No tenías que pelear más Ahí está Ahí está Ahí está Facilito, papá Facilito, papá Vámonos con otra chiquilla Otra chiquilla Que a ver Nuestro poder si baja, ¿eh? Bueno, con Mei Lin Lee Si baja Pero lo que les digo Es que va a subir Mei Lin Lee va a subir Ah, bueno, que a ver Al parecer Nos van a mandar a dormir a Mei... Ah, bueno, ya se curó Pues se cura solita Pues no tengo que tener A un personaje que cura O sea, es que vean Mei Lin Lee me puede servir Para muchas cosas Porque, o sea, cura O sea, aparte de que hace mucho daño Cura Es un tanque Maldición O sea, ¿qué más podemos pedir? Porque no solo se cura ella Sino que cura a todo su equipo Ahí está Pues completamos esto Y ahora ¿A dónde nos vamos? ¿A qué laboratorio? Laboratorio de interfaces Pues bueno, les digo Que todo este capítulo Tiene que ver con interfaces Bueno, no Con laboratorios Perdón Ah, bueno Aquí no mandan a ningún Ningún héroe Solo son máquinas Aquí mandan a Dash Y a Mister Increíble Ah, bueno Y aparte A la de Tron No recuerdo cómo se llama Pero sé que según yo Sale el Tron ¿Cómo lo digo? Sé que según yo Sale en Tron Pero bueno Aquí sí más héroes Mickey, Baymax No los vi Porque los derrotamos Fácil Easy Easy Esto es muy fácil Pues bueno Seguimos 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 Pues bueno No Meiling Lee La mejor personaje No me voy a cansar De decirlo gente La mejor personaje Que han agregado Podría decir Que se da un golpe Ahí con Gotel Tendría que A ver A ver Aquí sí ya viene Una buena Una buena discusión ¿Quién es mejor? Meiling Lee O Gotel Yo podría decir Ahorita mismo Que Gotel Porque Gotel Wow Es la mejor Personaje que tenemos Hasta el momento Pero Meiling Lee Yo siento que va a ser La mejor Sería compararla Porque a ver Gotel ahorita Está en máximos habilidades Máximo del color Que podemos tener Máximo de nivel Ahora Meiling Lee Solo está al máximo De nivel No tiene ni el máximo Color No tiene ni el máximo Las habilidades Entonces sería ver Ni máximo las estrellas Porque Gotel Igual ya está En máximo de estrellas Sería ver A enfrentarlas Un Gotel Versus Meiling Lee Pero así nada más O sea Seis estrellas Seis estrellas Máximo de habilidades Máximo de habilidades Máximo color Máximo todo Las dos Que estén parejas Yo podría decir Que hasta podría ganarle Este Meiling Lee Pero ya sería Tal vez un mega volado Es que la ventaja De Gotel Es cuando invoca A los dos gigantes Esos Entonces a ver Ahí estaría Estaría buena Estaría buena La pregunta Estaría buena La pregunta Ah bueno Ah bueno Que aquí si ya dura Un poquito más Pues nada Pero a ver Ah Justo iba a decir esto En que momento hay historia Esto es asombroso El inventor El inventor Creó niveles secretos El inventor Bueno Sin duda Es mejor nombre De supervillano Que capitán infectoso Niveles secretos Está segura Totalmente Está justo aquí Mi esposa podría No decir lo mismo Pero siempre he considerado Que tengo muchos niveles secretos Ok 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 Y estamos cerca ya De acabar el capítulo 15 Gente A ver Se me hizo muy rápido Será porque estoy ahí Alabando Elogiando Y nada más Viendo a Meiling Lee Porque es un personaje fantástico Que a ver Se ponen a pensar Nuestro equipo es muy raro Tenemos a un perro A un ornitorrinco A una niña Que se convierte en panda A una señorita Elsa Que es de hielo Y luego Gotel Se podría decir Que es la más normal Creo que Gotel Se podría decir Que es la más humana La más normal Pero de ahí en fuera Nuestro equipo Está súper raro No lo había pensado así Pero a ver gente Vámonos con la penúltima batalla A ver si aquí hay historia O hasta la última batalla Hay historia Que a ver Rex Ralf Eva Y Jack Sparrow Facilito Luego nos avientan A Mickey Dash Elastigirl Y Zor Luego nos avientan A Olaf A Ursula A Stitch Al de Coco Y a Tía Dalma Bueno Facilito Vamos a ver si hay historia Aquí gente Pues no Esperemos que haya historia Acá Porque este juego Ya me está dejando intrigado Cada vez te va picando Más la historia Porque ahora quiero saber Que fue lo que salió mal O sea A poco si era un tipo Muy bueno Pero que tal si Los infectosos Lo dañaron a él Y ahora lo volvieron el mal Hades Moana Dash Nada de otro mundo Las últimas Son Bueno Facilito Olaf Mickey Scar Ursula Jack Sparrow Nada de otro mundo Ahora si Vamos a ver si hay historia Que esperemos que haya historia Pues nada No hay historia Te dejan picado Intrigado Capítulo 15 completo Línea de consulta Pues bueno gente Lo tenemos completo Y ahora El capítulo 16 Hasta Ah pues ya lo puedo empezar a jugar Así que a ver Yo creo que lo vamos a dejar Para otro capitulito Ya el siguiente Para darle Para darle Y bueno Aquí tenemos ya para esto 20 diamantes más Y podemos obtener Una cosita más Así que a ver Ya sé cómo los voy a gastar Me pueden decir Malgastadín Gente Mi compa Malgastadín Este Pero a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás panda? Aquí está el panda Pues bueno Aparte En lo que estuvimos haciendo Las misiones Pues se ha potenciado Un poco Aquí está Pues compramos Estos 20 Y le subimos Aquí a 30 Y le subimos A 17 Y aparte pues ya Esto Ahí vamos obteniendo Ya tenemos un total De 30 Para el muro De premios De Maylin Lee Pero bueno amigos Yo quiero aconsejar El video desde aquí Espero gente Que este video Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Adiós